Hola chicos, bienvenidos a nuestro nuevo trabajo de social, no es broma, es que así es en el colegio, pero bueno, vamos a empezar jugando a dos nis. Así que bueno, han metido ayer una actualización del búnker y deja de robar mi protagonismo que yo tengo más subs. Sí, pero bueno, esto es una colaboración, ¿no? Sí, una colaboración con tus 13 suscriptores que 11 son míos. No, no, no son tuyas. Soy el showcast. Bueno, vamos a... Bueno, esta es la casa de Juanjo. Esta cuenta es reciente, ¿eh? Porque mi otra cuenta... Oh, no me lo puedo creer, me están dando 25 books. Se me ha olvidado la contraseña. Oh, tu cuenta con todas tus pets, entonces la has perdido pasión. No, no, la cuenta esa es otra. Ah, ok, entiendo. Pues entonces nos vamos para Málaga. Venga, yo te espero afuera, ¿eh? Y te imaginas, ahora aparece ahí, a ver. Ahí está el cuajo. Buenas. No sé. Mi escarabaja... Me voy a poner... Mi escarabaja es azul. Me voy a poner el real. Mira qué guapa es. Sí. Mirad, chicas. ¿Qué mascota me pongo? Una que sea muy... Eh, ya sé cuál. Oye, no es broma, pero mira, me tocó, me tocó... Cinco osos de agua. Ah, no te ha tocado ninguno de estrellas. Cuatro, cuatro, pero me da igual. Yo para qué los quiero. Yo tengo muchos. Tengo dos normales. Pero bueno. Ah, yo sé por qué lo puse en favorito, porque es que si no... Tienes el perro ese, es que la arua me dio que los quería hace neón. No, no lo tengo. Ah. Sí, mi cuenta es reciente y tengo un gato. O sea, es verdad. Oye, vamos a ver tu caserío. No tengo nada. Ah, bueno. Bueno, esta cuenta se llama builded barra baja feni script, porque la cuenta no la tengo en el móvil. Mirad, lo hice ahí, en etiqueta quieto. Mirad, se ve desde el mie. Sí. Desde mi vídeo. Así que bueno. Y desde mi vídeo se ve tu usuario. ¿Sabes que mi nombre de usuario de YouTube es mi nombre de usuario de Roblo, no? Ah. Lo que pasa es que se llama Topi2011, pero después el otro... Eh, nada. Pues el otro, ¿qué? Que tiene que ver eso. Si es la colaboración, pondrá colaboración con el canal y lo pondrá en la descripción del vídeo. Entonces, obvio que tendrá que salir el nombre del canal, ¿no? Aunque es un mojón, porque me lo puso hace como por lo menos cinco años. Bueno, yo es que tengo dos canales. Yo tengo feni script y feni hook. ¿Te puedes quitar sombrero ese? ¿Por qué? Este es el de verificación. No me lo puedo creer. Sí, este es el de verificación. Ah, ok. ¿Qué quieres que haga? Bueno, vamos a ver la nueva actualización. Me quería poner en esta cuenta el oficial Wilder. Vamos a enseñaros todas mis casas, ¿vale? Y como se puede decir tu nombre en directo... Eh, no. Vale. Intentaré llamar de otra manera. Casa. Dime, Feli. Casa antigua de Juanjo. Hogar principal de Juanjo. Vamos a mirar nuestra casa. Yo ahora mismo aquí no lo puedo ver, pero... ¿Esta es mi casa? Juanjo me compartirá una parte de ese sitio. ¿No? ¿Qué estás hablando? Una parte... Eh... Esa parte... Eh... Me la darás para yo poder meterla en esto. Para ver todas las que tiene. Ok, pero eso... Eso... Eh... Ahora mismo no tiene nada que ver con el vídeo que es de enseñar las casas. Sí, pero... Me dejas la parte para que vea... Yo... En el... Sí, sí. Te la dejaré. Bueno, para empezar, esta casa la decoré con aruas. Así que no la decoré yo solo. Pero los cuartos están guapísimos, ¿eh? Uy, me he metido al descenso. Pero mira primero la planta normal. Sarte. Otra vez. ¿Por qué te vas para el cine? Espérate, chicos, porque es que lo tengo al lado y pues estoy viendo que se ha ido al cine. No te vayas del cine, no te vayas. Pero tú lo primero que haces, ¿ves? Estoy aquí. Voy a coger de manera española a tu huevo y me lo voy a llevar. ¿A cuál sitio te has ido? A la planta normal. Y después vemos el cine, que mis suscriptores no lo han visto, desgraciadito. Es aquí, ¿no? Sí. ¡No! ¡Coñe! ¡Ay! Ah, creía que me podías esto. ¿Viste que has tenido en mi casa? Bueno, este es mi cuarto más bien. Bueno. Este es mi escritorio. ¿Qué necesidad tienes? Este es mi escritorio, en serio. Mentiras son mías. Me he salido de la casa. En la vida real, ese es mi escritorio. Me he salido de la casa sin querer. Pero no pasa nada. Las plantas 2 y 3 no son nada especiales. Pero si las quieres ver, míralas. Vámonos para el cine, aunque ya la has visto. Cine. A ver. El cine es muy estético. Me gasté como 700 bucks en ponerlo a 100. Porque están muy caros, porque son bips. Entre millas. Mira, ¿te acuerdas de este signo emo? Sí. Es muy estético. Y aquí hay una nevera. Una nevera. Y, oye, ¿y cómo has conseguido el cuadro? Yo pensé. Eso venía con la casa. Será algún cuadro VIP. Pon cuadro VIP y lo tendrás, creo. Planta 2. Bueno, piso 2. Piso 2. Mira qué estético. Es un balcón. Muy hermoso. Este no es mi atuendo, ¿vale? Pero me lo he puesto para este vídeo, porque lo tenía puesto. Y pues es bastante estético. Oye, yo quiero entrar. Es emo. ¿Cómo que anda quién entra? Aquí. Y así va del este de la palmera. Estaba haciendo. Bueno, yo estoy en la planta ya 3. Y aquí mira qué estético es. Ahora mismo no puedo hackear por temas de un antivirus. ¿Sabes qué se está escuchando en mi vídeo? Sí. Y mi vídeo es un canal muy limpio y estético, ¿verdad? Sí. Mira, el agua es súper realista. Oye, ¿en dónde es? El piso 3, ¿no? El agua es muy realista. Vamos a esperar a Fénix para que lo vea. Le vamos a dar un sándwich, aunque valía 20.000 Shadows Megas, pero esos me das igual. ¿Viste el agua que estético es? Sí. También has visto el agua. Tu hueva tiene sed. Así que vamos a ir al piso 1.000. Y ahora vamos al acampado. Ay, por Dios. Y después te han sigo enseñando mis casas, ¿vale? Fénix. Vaya agua más realista. Para nada es un bloque que le han puesto en un script. No me digas. Es muy raro y extraño. Vámonos. Vale, vámonos a la acampada. Teletransporta te regalos. Eso es lo que yo hago siempre. ¿No te gusta el oso? A mí me gusta, ¿eh? La forma de andar es lo único. Aroa, aroa le tocó y ya no lo he vuelto a coer, la pobre. Dice que no le gusta. La forma de andar, los rebotes que tiene. Uy. 116 días. Poca raja, la verdad. Pues mira. Por poco. Por poco me supera, claro. Y tengo como 5.200 más que tú. Tienes mucho meni. Venga. Que se va a acabar el día. Lo sé. Vamos. Mi perra tiene hambre. Uy, que me ha dado una besa. ¿Y por qué me estoy bañando yo? En vez del gato. En vez del huevo. El huevo está durmiendo. Dame al huevo. Está durmiendo. Que te espere, loco. Uy, que ha sido eso. Ha sido un escalero. Vamos a meter al huevo escalera a bañarse. Por si acaso le pide la misión. Espérate que el huevo mascota dice que quiere comer. Pero yo no le... Sí. Ah, pues era mi perra. Ahí está. Aquí. Adiós. 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 Está en la ducha. ¿Cómo lo sabes? Porque sí. Vamos a dar una pizza. Ay, ¿qué van a hacer? ¿Qué te ha tocado? Un camello. Qué triste. Qué me tocado lo más patético. ¿El perro sigue comiendo? Mira lo que se ha queboqueado. Qué bojo. Qué malvadas. Se ha queado. Mira que no lo puedo coger. Única me gané una es más astete. Qué pena. Bueno, ahí vamos a darle ya de comer. Oh, ahí te tengo que seguir enseñando mis casas. Te vas a partir el ano. Por cierto, conozco un truco para coger galletas otra vez. ¿Cómo que coger galletas? Así. Y yo pedí que coger esa galleta. No sé, porque... Mira. Qué triste. Vámonos a mi casa. Ah, mira, yo sé cómo entrar. Te letraspórtate a mí. Ah, ok. Sin tener que comprar. Te letraspórtate a mí. Vale. Ahora vamos a ver una casa. Ja, ja. Ahora vamos a ver una casa que es... Casa Antigua de Juanjo. Es una casa muy astética. Pues te la quieres ver. Te letraspórtate a mí. Otra vez con el mí. ¿Por qué es el mí? Lo sé. Es una casa muy preppy. Uy, ¿qué le ha pasado a mi gatito? ¿Tu gatito? Tu gatito. Es de color gris, ¿verdad? Sí. Qué color más horroroso. Sí, Nacho. Se me buguea el juego. No me lo puedo creer. Encima con mi perro marrón. ¿Te das cuenta que es igual que Urika? Sí. Los de mi canal saben quién es Urika. Pero los del mío... Urika es un perro marrón. Es mi perro... Oye, ¿dónde hay horno? ¿Para hacer la pizza? Es en mi casa principal, normal. ¿Qué pasa si le pongo la cena? ¡Eso es para los donuts! Pero, ¿vas a ver mi casa o qué? Que todavía no es que otra casa más. Vale. Ah, no. Espérate que se me ha quedado buguear juego porque mi móvil tiene mucha calidad. Ay, muchas gracias Pinteré por publicitar mi vídeo. ¿Por qué? Me acabo de salir una notificación de Pinteré. Aquí hay un piano. Y este es mi cuarto principal. Y aquí está el baño. La ducha. Me he quedado pillado. ¡Oh! Se siente. Pues vamos a cambiar de casa ya, aunque la has visto tú. Esta casa la he diseñado como una colegiatura. Se sale, a ver cómo se salía. Ay, perdón. Oh, la batería. Eso tiene que ver. A mí me ha salido una notificación de Pinteré. ¿Pero no ibas a cambiar la casa? Es otra, ¿eh? Esto es una colegiatura. Es un colegio. No es una institución. Es un colegio. No podría hacer A y B porque es que si no, no tenía espacio. Al menos yo servicio, mira, ven. Cuarto A, sexto A, quinto A. ¿Y yo vas a ir al servicio? Que yo estoy aquí abajo. Sí, sí. Cuarto es la mejor clase, que sí, obvio. Está horrorosa, horrorosa. Se puede, se puede traspasar, traspasar paredes. Vamos a ver, ¿eh? No. Aroa también me ayuda a decorar la casa. La casa. El mejor baño primero, va. Ven, vamos a ver que me he suscrito en ámbito. ¿Cómo que tengo 722 aquí? ¿En qué momento? Obtener presupuesto. ¡Wow! ¡6.000 books! ¿Me puedes poner para poder editar? No. ¿Por qué? Hoy cuarto A es la mejor clase con tres puertas. ¡Qué triste! Solo se pueden sentar dos personas. Sexto A es la mejor clase del mundo. ¡Oh! Se acaba de explotar directo una pelota muy estética. Bueno, vamos a seguir viendo la... ¿Cómo se separa tan fácil? Yo qué sé, porque esta pelota es de los chinos, seguro. ¡Ira, mira, mira! ¿Cómo tiras? Se puede romper como tiras. Es verdad. Bueno, vamos a... No nos vamos a enrollar más. La ducha aquí, porque es que si no... No podía cumplir necesidades porque me había quedado pobre. Y quinto A, la peor clase del mundo. ¿Por qué? Porque ahí está... Sí, somos de la misma clase, ¿eh? ¿Cómo que de la misma clase? Nosotros. Muy bien. Sí, ¿no? Nosotros no estamos en quinto, es un normal. No, digo, que somos nosotros de la misma clase. Ah, sí, es verdad, porque repetiste. Sí, por problemas. Por problemas. Bueno, yo estoy en la de... En el dentista. ¡En el dentista! Soy en el hospital, que se me va el célebro mucho. ¡Ay, espérame allí! Ya me he reiniciado. ¡Espérame, que mi gato está malo! ¡Ay, pobrecito tu gatito! O sea, que es en el multiverso. Hogar principal de Juanjo. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? ¡Se la ha bugueado! Estoy deseándome tu vídeo. ¡No me déjate de deportarme! ¡Uh, se siente! ¿Qué haces ahí? Yo qué sé, yo estoy en mi casa. Hay que esperar que en mi vídeo no se pueda ver. ¿Quieres ver el horno? Aquí tienes el horno. Para tostar a de esto. Y nos despedimos el vídeo, ¿vale? Vale. Ha sido un vídeo bastante detenido. Diecis... Quince minutos. Diecisquince. Ya. Bueno. Espera. Le voy a agregar todo esto. Y lo meto a lo... Ok. Uy, ese era un microondas. Bueno. Ya estamos terminando. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿5, 4, 3, 2, 1... Es que en mi pantalla no sale porque solo es la suya. Pero ve también su vídeo. Y bueno. Hasta aquí vamos a ver a Loto. Vamos a despedirnos de manera muy estética. Bueno, ¿qué dices tú normalmente cuando graba un vídeo y te despides? ¿Qué dices? Yo digo. ¡Dalele muchos likes y suscribiros a mi canal! ¡Y a mi otro canal y suscribiros, por favor! No lo hago mucho. Bueno, a la de tres. ¡Una, dos y tres!